Hola, soy Brenda Snicka y estamos en el centro de esquilas leñas, estoy muy contenta pasando un muy buen momento con mis amigos, me gustan mucho Las Leñas porque es un lugar donde siempre me encuentro con buena onda y muy buena energía, me encanta venir todos los años así que estoy muy feliz de estar acá porque la nieve está bárbara y el centro es increíble y desde aquí desde Las Leñas le mando un beso muy grande al canal Winter Channel Gracias por ver el video